Buenas noches, bienvenidos al Encuentro con la Información. ¿Cómo están ustedes? Nosotros comenzando la semana en este lunes 22 de mayo, como siempre estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5, su canal local, para comenzar a transitar 60 minutos de información, donde le vamos a contar lo que ha pasado este último fin de semana, lo que ocurrió hoy en la localidad de Monte Carlo, en el departamento de Monte Carlo, y también tenemos información del ámbito provincial, como siempre. Y es un placer estar juntos, así que le pedimos que nos acompañe hasta las 21, aquí en Panorama Informativo. Bienvenidos, estos son los títulos del día. Caraguatay celebró su aniversario. La fecha fue elegida por sus propios pobladores en honor a Santa Rita, la patrona de la localidad. Ubicada a 10 kilómetros de Monte Carlo, el municipio celebró de esta forma su 97º aniversario. Aunque se encontraba poblada desde el año 1909, recién en 1940 se formó la primera comisión de fomento. Ahora, viajá por misiones. El programa de descuentos que apuesta por el turismo interno, entrará en vigencia el primero de julio. Sector público y privado siguen fortaleciendo alianzas para potenciar la actividad turística en misiones. El programa aseguran traerá beneficios tanto para el viajero como para operadores y prestadores de servicios. ¿Cómo serán las bonificaciones y las cuotas? Se la contamos en esta edición de Panorama Informativo. La Virgen de lo Imposible. En su día, los devotos acudieron a Santa Rita. Cientos de fieles que peregrinan con fe, hermanados en la devoción de la Santa Patrona de lo Imposible, partieron del kilómetro 8 de Caraguatay hasta la histórica capilla donde otros tantos fieles esperaban la llegada de los peregrinos para el comienzo de la misa central. El Alcázar también conmemoró su aniversario. La localidad misionera, ubicada sobre la Ruta Provincial 11, cumplió años de vida. Sus orígenes de cara al río Paraná y su particular nombre vinculado a la cultura española de ascendencia árabe. Emplazada cerca del corazón de la zona centro de la tierra colorada, el Alcázar pertenece al Departamento Libertador General San Martín.